... Sale la inquietud ante la problemática de adicciones que hay en la ciudad y se hacen unas iniciativas que en su momento traen, por supuesto, beneficios sobre todo a las familias de escasos recursos, iniciativas que en su momento son turnadas a la regidora, a la regidora Diana que me acompaña y que en su momento consisten, la primera de ellas es en el apoyo con dos meses a la reclusión de personas con problemas de adicción, esto es para familias de escasos recursos en un proceso de seis meses, en donde dos meses apoya el gobierno municipal dos meses el centro de rehabilitación o clínica en adicciones y dos meses la familia Como ya lo menciona mi compañero Ernesto, esta iniciativa surge de la problemática que existe en la ciudad y en toda la región sur en tema de adicciones principalmente en tema de la juventud por ahí platicamos algunas problemáticas en temas de drogas, alcoholismo, temas de ansiedad de depresión y quisimos crear un programa con reglas de operación para poder apoyar a familias de bajos recursos. Actualmente presido la Comisión Adelicia de Salud Pública, Higiene y Combate a las Adicciones, es por eso que me hace el turno a la comisión para poder trabajar estas iniciativas. Efectivamente son dos iniciativas, una va enfocada al apoyo se llama Unidos contra las Adicciones, apoyo a familias vulnerables, son apoyo a 25 familias con una cantidad de 5 mil pesos por mes, ya lo mencionaba, son seis meses de terapia pero son dos meses en donde el gobierno municipal apoya a estas familias entonces sería una cantidad de 10 mil pesos, 5 mil por mes y también otra iniciativa enfocada a apoyar a grupos de autoayuda en especie van a ser 33 grupos de autoayuda los que vamos a beneficiar con una cantidad de 1.500 pesos y estos serán entregados por medio de monederos electrónicos para que puedan comprar todo lo que es de cafetería, café, azúcar, algunos vasos y demás para todos los centros de autoayuda como tal. Para la iniciativa Unidos contra las Adicciones, apoyo a familias es presentar la identificación oficial, un comprobante de domicilio, la CUR, el RFC o constancia fiscal y un diagnóstico expedido por un médico general o un psiquiatra o un psicólogo para ver vaya el diagnóstico que tiene esa persona para poder integrarse al centro de rehabilitación y de la otra iniciativa para apoyo a grupos de autoayuda se necesita presentar la identificación oficial también constancia de situación fiscal por el SAT, comprobante de domicilio un contrato de arrendamiento del lugar donde ofrecen el servicio de autoayuda como tal una fotografía de la fachada como evidencia y a su vez inscribirse al padrón municipal de grupos o centros de autoayuda todo esto se entrega en el área de trabajo social